Música Consumidores hacen lo posible por mantener la tradición de la Semana Santa y comer pescados durante esta fecha pese al alto costo en el que ofrecen el rubro. Entre los pescados más solicitados, el chucho sigue liderando el primer puesto, pues los margariteños no quieren perder la tradición del pastel que se hace a base de este pescado y que es calificado como parte de la gastronomía santa neo-spartana. El kilo de Catalán y Pargo se ubican en 3.000 bolívares, mientras que el dorado 2.000 y el chucho en 1.500. Los vendedores aseguran que las ventas no han desmejorado, aunque la semana arrancó un poco floja. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be